¿Cómo está lo más bonito del mundo YouTube? Que lo tengo yo aquí en mi canal suscrito. ¿Bien? Bueno, bienvenido un día más al canal. Por cierto, me tenéis que contar desde dónde me veis, porque es que nunca me contáis nada. Solamente me dejáis las dudas, eso sí. Me decís cositas bonitas y me dejáis vuestras dudas, pero no me decís muchas veces desde dónde me veis. Yo quiero saber también de vosotros, que me estoy yo planteando hacer un directo en YouTube para ver esto de los directos, cómo funciona, ahora que estoy de vacaciones. Estaba yo pensando trastear por ahí por los directos a ver cómo funciona el asunto, para conoceros un poquito mejor. Bueno, que me enrollo, que me enrollo. Que hoy vamos a ver cómo distinguir entre el present simple y el present continuous. Ya hemos visto una lección dedicada al present simple, otra lección individual dedicada al present continuous, pero hoy vamos a ver en frases con contexto cuándo debemos utilizar uno y cuándo debemos utilizar otro. Así que muy atento, muy atento, ponle ganas, ponte la pila, coge lápiz y papel, porque vamos a ver cómo distinguir el uso de esto del present simple y present continuous. Vamos allá. Are you ready? Pues vamos a ello. Os he preparado aquí un ejercicio que vamos a practicar juntos. Doy por hecho que ya sabemos conjugar tanto el presente simple como el presente continuo. Y si no lo sabemos bien, pues tendremos que ir a ver la lección dedicada a cada uno de ellos, que está ahí en la lista de reproducción del curso básico de inglés. Y una vez que tengamos bien claro cómo se conjuga uno y cómo se conjuga otro, pues venimos aquí y retomamos en este punto. Aún así, como soy muy buena, os he puesto aquí arriba un recordatorio de cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. De esta manera os digo que el present simple se utiliza para expresar rutinas y lo que yo llamo verdades generales, cosas que generalmente son verdades científicas, ¿vale? Por ejemplo, el agua hierve a los 100 grados, por ejemplo. Que no lo sé, creo que es a los 100 grados, pero como no soy científica y se me dan muy mal las ciencias, entonces rutinas y verdades generales las expresamos con present simple. ¿Qué nos vamos a encontrar en el contexto en el que tenemos que utilizar el present simple? Pues adverbios de frecuencia como always, sometimes, usually, expresiones como every week, every month, every year, every day, o on Mondays, on Tuesdays, on the weekends, ¿vale? Cosas que nos indican, pues, una frecuencia, que lo hacemos los lunes, o todos los meses, o cada año, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar la pista de que tenemos que utilizar nuestro verbo en present simple. ¿Qué pasa cuando tengo que utilizar el presente continuo? Pues el present continuous lo utilizamos principalmente para hablar de action in progress, es decir, una acción que en este momento está en progreso, ¿bien? También lo utilizamos para hablar de acciones que son temporales, es decir, una acción que generalmente se produce de una manera, pero de repente, de forma temporal, está sucediendo de otra. Y también para hablar de planes de futuro que están agendados, que tenemos la cita, que sabemos que son impepinables e inevitables, ¿vale? Como cuando tenemos una cita en el dentista, ellos hablan en presente continuo y dicen, el martes estoy yendo al dentista. Lo dicen en presente continuo porque es una cita, ¿bien? Bueno, en este caso, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar expresiones como, por supuesto, now, ahora, at the moment, en este momento, this month, today, ¿vale? Bueno, pues si ya has visto las lecciones individuales de cada uno de estos tiempos, vamos a ver qué tal se nos da este ejercicio. ¿No? Vamos a hacerlo juntos. Primera oración dice, she usually, tenemos que conjugar el verbo go, to school by bus. ¿Qué creéis vosotros que tenemos que poner aquí? Present simple o present continuous, ¿vale? Pues pensando bien, yo veo aquí un usually, y ese es el indicador que me está diciendo, cuidado, aquí va un present simple, ¿por qué? Porque usually significa normalmente, me está hablando de una rutina, y entonces tendré que decir, she usually goes, present simple. ¿Cómo escribimos esto? Pues con la e, s, por ser una tercera persona de singular. Me pongo aquí, que si no me hago sombra. Segunda, bueno, la primera está clara, ¿no? Se ve muy claramente con ese usually. We never, never, verbo, get up, levantarse, early on Sundays. Queremos decir que nunca, ¿qué? Esto es el verbo, levantarse temprano los domingos. Si digo nunca, al fin y al cabo es una rutina, porque es algo que no hago generalmente. Entonces aquí tengo un never, que me está indicando que lo que tengo que utilizar, ¿qué es? Sí, señor, present simple. Entonces we never, el verbo en present simple se quedaría igual, get up, en este caso, porque el sujeto es we. We never get up early on Sundays. Muy bien, vamos bien. Acá tenemos una pregunta que empieza por what, y dice what, quiero preguntarte a ti, you, con el verbo hacer, y aquí tengo now, ahora. ¿Qué es lo que quiero preguntar? Pues que qué haces, que qué estás haciendo ahora. Como tengo este now, lo que quiero saber es cuál es la acción que está en progreso por tu parte ahora. Y entonces, ¿cuál de los dos tendré que utilizar? Exactamente, el presente continuo. Así que tengo que preguntar, este now es mi indicator, lo que siempre decimos indicators, que procuro dároslos en las lecciones de cada uno de los tiempos verbales. Cuidado con el cuatro, que me dice, Pero te estoy diciendo listen, te estoy diciendo escucha, si te estoy diciendo listen, es porque eres capaz de escucharlo en este momento, ¿verdad? Así que la acción está en progreso ahora mismo. ¿Qué tendré que utilizar? Present continuous. ¿Y cómo hacemos la pregunta? Ah, no, en este caso nos pregunta, digo listen, someone, tengo que conjugar tocar el piano. Pues que alguien está tocando el piano, por eso te digo, escucha, someone, tendré que decir, is playing the piano. Someone is playing the piano. Muy bien. Ojito con el cinco, se viene preguntita, y esta pregunta empieza por how often. ¿Qué significa how often? Pues how often significa con qué frecuencia. Entonces, ¿qué creéis que me está preguntando? Me está preguntando por una rutina, me está preguntando la frecuencia con la que alguien o yo hago algo. En este caso, she, ella, swim, nadar, in the lake, en el lago. Es decir, ¿con qué frecuencia nada ella en el lago? Como es una rutina, porque me dice how often, que en este caso este sería mi indicador, pues tendré que decir how often, preguntar en presente simple, y para eso necesito, y para eso necesito la ayudita de la muleta, se, ¿qué frecuencia nada ella en el lago? ¿Qué tal vamos hasta ahora, bien? Bueno, en la anterior, el indicador, por supuesto, es este, el listen, porque al poner listen con un signo de exclamación, quiere decir, como os comentaba, que es algo que podemos escuchar en este instante. Bueno, hasta ahora vamos bien, ¿no? Vale, ¿has acertado de momento a las 5? Cuéntamelo, cuéntamelo. Seguimos. Vamos con las siguientes, vamos con las 6. La 6 nos dice, water, el verbo que tenemos que conjugar es freeze, congelarse, at zero degrees, a cero grados. Esto es algo que pasa siempre. Es una verdad científica, porque el agua siempre se congela a los cero grados. Entonces, como es una general truth, una verdad general, tendré que utilizar en este caso el present simple. ¿Y cómo conjugamos el present simple con el sujeto water? Pues como water es tercera persona, es singular, porque sería como un it, tendré que ponerle la S, freezes. Aquí, al final. Water freezes at zero degrees. Bueno, vamos bien. Venga, que nos quedan 4 y terminamos. Vamos con la 7. Look, a man, un hombre, robar, steal, es el verbo que tenemos que conjugar, your car. Pero, cuidado, porque yo te estoy diciendo, look. Este es el mismo caso que listen. Look es algo que puedes ver en este momento, porque te digo, mira. Y este, entonces, sería mi indicador. Mira, un hombre, ¿qué es lo que quiero expresar? Que está robando tu coche. Y lo está haciendo en este momento, porque te estoy diciendo, mira, lo puedes ver en este instante. Entonces, tendré que conjugar, steal, and present continuous, y decir, A man is stealing your car. ¡Qué mala pata! Estos que se dedican a robar los coches. ¡Hay que ver! ¿Alguna vez os ha pasado? A mí, por suerte, no. Toco madera. Ocho. She, ella, verbo live, vivir, in Spain. But, pero, hay un pero, cuidado aquí. This month, este mes, she, y tengo que conjugar el verbo stay, quedarse, permanecer, in Italy. ¿Qué tenemos aquí? El verbo vivir, el verbo habitar, es algo que hacemos como rutina en un mismo sitio. Por tanto, este primer leave, lo tendré que conjugar, ¿en qué tiempo? Sí, señores. En present simple, entonces tendré que decir, leaves, con la S de la tercera persona de singular, que se corresponde con she. Pero luego aquí hay un pero, dice, but, this month, este mes, y aquí está un indicador que me indica algo, this month, she, este mes, ella, quedarse en Italia. ¿Cómo ponemos esto? Bueno, esto, al decirme que generalmente ella vive en España, por norma general ella vive en España, pero este mes estamos cambiando, estamos realizando una acción temporal. Se supone que va a ser únicamente este mes y que después regresará a España. Entonces voy a decir, this month, she, acciones temporales, present continuous, is staying in Italy. Este mes se queda en Italia, está quedándose en Italia. Muy bien, nos quedan dos, solamente dos y terminamos. La nueve dice, I can't help you, no te puedo ayudar, pero además dice, I can't help you now, ahora, en este instante. I, tengo que conjugar el verbo study, for my exam. Y aquí tenemos un now, ahora. No te puedo ayudar ahora, ¿por qué? Porque ahora, en este momento, estoy dedicado a otro asunto, en este caso a estudiar para mi examen. Es algo que está en progreso, action in progress. Y entonces tendré que utilizar, muy bien, present continuous. I am, o I'm, contraído, studying, y lo ponemos con mi ing, for my exam. Muy bien, vamos con la última, vamos allá, curiosillos. La diez es una pregunta. Y fijaos, empiezo la pregunta con el verbo rain, llover, lo tengo que conjugar con el sujeto it, porque lo que llueve son las nubes, ¿no? Es el cielo. It, at the moment, ahora, en este momento. ¿Cómo haremos la pregunta? ¿Qué es lo que quiero preguntar? Quiero preguntar si llueve, ¿verdad? Quiero preguntar, te estoy diciendo, asómate a la ventana y dime. ¿Llover? ¿Ahora? Bueno, pues esto, me lo cuentas tú, me lo dejas aquí en los comentarios. ¿Tú cómo pondrías esta pregunta? Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro ejercicio. A ver, a ver, cuéntame, ¿qué tal te ha salido? Bueno, pues ya hemos practicado un poquito, hemos repasado el presente simple y el presente continuo. Y si quieres, si te gustan estos ejercicios, pues podemos seguir haciendo este tipo de vídeos con otros tiempos verbales. El próximo, pues con algún pasado, ¿no? Pasado simple con pasado perfecto o pasado simple con presente perfecto. Uy, eso, madre mía, qué confusiones tenemos ahí. Bueno, pues nada, tú a seguir practicando. Muchas gracias por acompañarme, por ayudarme a hacer el ejercicio. Y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!